¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a hablar algo sobre la teoría de la evolución y sobre las Islas Galápagos, pero no de la manera que usted imagina. Ahora, se acordará usted que Charles Darwin fue contratado como el naturalista de a bordo del barco Beagle, estuvo en él cinco años, realizó un viaje muy largo que involucró tocar en distintos puntos las costas de América del Sur, luego las Islas Galápagos, etc. Y durante este viaje se le ocurrió la idea de la evolución por selección natural. La idea de que las especies evolucionan con el tiempo ya existía, pero nadie podía explicar cómo podría ocurrir esto. Darwin ofrece una explicación verificable, una explicación que hace predicciones que luego se ven cumplidas. Esto es crucial para el proceso científico, que usted tenga una explicación de cómo funciona el mundo y luego diga, oye, si mi idea es correcta, debería pasar tal cosa y que luego la tal cosa pase. Eso ha venido ocurriendo desde hace ya 150 años con la teoría de la evolución. Se hacen predicciones que funcionan, incluso a nivel molecular. Bueno, Darwin, entre otras cosas, se fijó en los famosos pinzones en las Islas Galápagos. Estas islitas están muy pegadas unas con otras y tienen poblaciones muy diferentes de pinzones. Algunos tienen picos muy delgaditos que son ideales para buscar insectos entre las piedras o en la madera de los árboles y otros tienen picos muy grandes que son ideales para comer frutos, por ejemplo. Hay muchos tipos diferentes de picos y esos picos están relacionados con lo que come cada ave. Darwin, para tratar de entender cómo es que existían tantas especies diferentes de pinzones en un grupito tan pequeño de islas, se le ocurre la idea de decir, bueno, es que sabemos que cuando una pareja de los organismos que sean aves, personas, caballos, cuando tienen hijos, los hijos son muy parecidos pero no idénticos a los padres y son muy parecidos pero no idénticos entre sí. ¿Qué tal si nace un pinzón de padres que tienen pico duro y grande, que nace un pinzón que por accidente tiene el pico un poquito más afilado? Ese pinzón, en lugar de tener que competir por las nueces que comen sus hermanos y los demás miembros de la especie, puede dedicarse a comer insectos. Si no hay otro bicho que come insectos, ese animalito va a poder reproducirse mejor, siempre tendrá comida, siempre estará sano y sus hijos en general se parecerán a él. Si este proceso se repite a lo largo de varias generaciones, acaba usted con una nueva especie. Claro que es una explicación muy simplificada pero considera el tiempo que tenemos para hacerla. Bueno, resulta que un grupo de investigadores del Instituto Max Planck para Microbiología Marina, déjeme decirle que la institución Max Planck se dedica, es vagamente parecida al CONACYT pero en Alemania, se dedica al impulso de las ciencias y tiene muchos institutos, hay docenas de institutos dedicados a la física cuántica, a la astronomía, a la microbiología marina y a muchos otros temas, incluyendo temas relacionados con el ser humano, antropología por ejemplo. Bueno, este grupo de investigadores en Bremen, Alemania, publica un trabajo en una revista que tiene mucho que ver con cuestiones de ecología. La revista en cuestión es conocida por sus siglas en inglés ISME, ISME, de ISME Journal, puede usted buscarlo en internet. Estos investigadores se ponen a estudiar un tipo peculiar de bacterias que viven en el mar cerca de las Islas Galápagos, Polarivácter, una característica fundamental de la teoría de la evolución es que de manera normal, cuando tiene usted varias especies diferentes en un ambiente ecológico reducido, existe el potencial para el conflicto. Si tiene usted varias especies que comen lo mismo, pues ese material que pueden ser por ejemplo nueces puede resultar muy escaso para todos. En lugar de que exista conflicto, lo natural es que por el proceso de selección natural algunas especies empiecen a comer otra cosa. La competencia entre especies es rara. Normalmente el proceso evolutivo actúa de manera automática para reducir la posibilidad de competencia directa. En la competencia directa las dos especies o las N especies que están involucradas pueden salir perdiendo. Es más productivo ecológicamente que aparezcan varias especies diferentes y que cada una se especialice en comer cosas diferentes en lugar de competir directamente. A diferencia de lo que mucha gente piensa de la teoría de la evolución, que es evolución para muchos ese pítome de competencia y se han sacado una serie de conclusiones con respecto a cómo debe ser la competencia en la economía y en otros aspectos a partir de la teoría de la evolución. Esas conclusiones son falsas. La teoría de la evolución generalmente no favorece a la competencia menos que sea imposible de evitar. Estos investigadores se pusieron a estudiar a una bacteria particular que se llama Polaribacter Polaribacter inicialmente inspirados en lo que sucede en las Islas Galápagos. Polaribacter lo encuentra usted en el plankton, es decir, forma parte de las bacterias y otros microorganismos que flotan libremente en el mar. Polaribacter es más común en zonas frescas, por ejemplo, en las islas que se encuentran en el Atlántico Norte. Encontraron estos investigadores que existen distintas subespecies, en el mundo de la microbiología se llaman clades de Polaribacter, que comen distintas cantidades de azúcar. Resulta que en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando hay mucho sol y cuando las condiciones de las corrientes marinas son apropiadas, se produce una gran cantidad de algas. En algunos lugares del mar. Esas algas se van muriendo y se las van comiendo las bacterias. El asunto es que la forma en la que se van degradando los cuerpos de estas algas van generando sustancias diferentes, todas ellas en principio comestibles para bacterias. Lo que se ha visto es que en lugar de que una sola especie trate de comerse todas las variedades, que una sola variedad de bacterias trate de comerse a los residuos de estas algas que mueren, se han generado varias subespecies, varias clades diferentes de Polaribacter que comen distintos residuos de las algas muertas. Esto reduce la posibilidad de competencia entre estas claves y esto viene a ser un reflejo a nivel microscópico de lo que sucedió con los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos. De nuevo, el proceso de la evolución se ve confirmado, en este caso por el estudio de bacterias que viven en aguas frías. Cada vez que estudiamos no solamente al mundo vivo, sino cualquier sistema dinámico, vemos confirmado el proceso de la evolución. Este proceso es verdaderamente universal, tanto o más que el principio de la gravedad. Darwin es uno de los grandes descubridores de principios básicos de la naturaleza, y por eso se le considera como uno de los científicos más grandes de la historia. La evolución es un proceso que afecta a bacterias, que afecta a pinzones, que afecta al lenguaje, que afecta a la economía, que afecta a los procesos químicos que dieron formación a nuestro planeta y en general a todos los procesos conocidos del universo. Estos temas los encontramos simplemente explorando lo que se publica en revistas científicas. Obviamente podríamos profundizar en cualquiera de ellos, tanto como usted se puede imaginar. ¿Le gusta este espacio? ¿Le gustan estos temas? Dígalo aquí abajo, por favor, déjenos un comentario. Tómese el tiempo, se lo vamos a agradecer. Por otra parte, si quiere usted dejar el comentario por otro lado, tiene usted nuestro sitio web, www.lexplicador.net o las redes sociales, Twitter, enrique.ganem y Facebook, enrique.ganem sitio oficial. Gracias, nos escuchamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.